Amoroso Padre Celestial, esta tarde estamos otra vez muy felices de poder venir ante tu trono de gracia para agradecerte por todas tus bendiciones y tus bondades que nos has dado a nosotros y a nuestras familias. Gracias también por esta oportunidad que nos das de aprender más de ti y de ver más de cerca esa ilustración que tú nos diste por medio del santuario. Ayúdenos a ver no solamente los materiales, los colores y todos los demás objetos, sino que podamos ver lo que ello representa para que así pueda traer una lección espiritual que necesitemos y que podamos aprovechar para la preparación para tu venida. Te rogamos Señor que seas con nosotros el resto de esta tarde y que tu Espíritu Santo sea el que impresiona nuestras mentes con las verdades que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con los versículos de memoria. Esta semana el grupo que vamos a estudiar son los primeros, los primeros tres y luego vamos a los del santuario. Juan 15 5 es el primero que tenemos en la lista y dice, yo soy la vi, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y cuando dice nada, quiere decir nada. Juan 5 30 es el segundo y Cristo habla de sí mismo en su naturaleza y en su condición como humano, igual a nosotros. Y que nos dice nada nuevo, ¿verdad? Dice no puedo yo de mí mismo hacer nada como oigo juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad más la voluntad del que me dio, me envió del padre. Entonces, Cristo tenía una voluntad propia que podría haber en cualquier momento de haber decidido que iba a ser lo que él quería. Él tenía la oportunidad y la capacidad de tener una voluntad como la tenemos cada uno de nosotros. Y desde pequeñitos, desde bebés, cada quien tenemos nuestra voluntad y se la hacemos saber muy bien a los demás también. Cristo también tenía una voluntad, pero él escogió dejar que su voluntad estuviera bajo la voluntad de su padre. Y de esa manera, nunca hizo nada de sí mismo, nunca habló de sí mismo, nunca hizo ningún milagro de sí mismo, sino que vivió bajo lo que el padre le mostraba y le decía y le enseñaba que debía hacer. Romano 5.20 es el que le sigue y le dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y como hemos dicho antes, esto ocurre no solamente una vez en la historia, sino cada vez que en alguna persona sobreabunda el pecado, en alguna familia, en alguna ciudad, en alguna comunidad, allí también podemos estar seguros que está sobreabundando la gracia. Así que el versículo se cumple cada vez que la gracia sobreabunda, porque siempre sobreabunda donde abunda el pecado. Los próximos que vamos a repasar ahora son los que tienen que ver con el santuario. Comenzamos con Éxodo 25.8 que dice, Esa palabra entre, no era solamente allá geográficamente para el pueblo de Israel, sino que él quería vivir entre ellos, en su corazón, en su mente. Y lo mismo quiere para nosotros. Quiere vivir entre su pueblo, entre su iglesia, entre nuestras familias, entre nuestros hogares, entre nuestros corazones. Él quiere vivir. Es de la única manera que vamos a tener el cumplimiento de Filipenses 25 al 8, que no lo vamos a repetir esta noche. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo en Cristo Jesús. Eso solamente ocurre cuando Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces, el que le sigue a ese es Primera de Juan 1.9. Y lo estudiamos en más detalle cuando repasamos la parte del atrio del templo, donde estaba el altar del holocausto y la fuente de agua. Entonces, ¿cómo dice Primera de Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Nos perdona porque entregó su vida y su sangre. Por eso, porque Él entregó su vida y su sangre, nosotros podemos tener el perdón a cambio. Y nos lava de todo pecado, igual que la fuente que había allí, con el agua para limpiarnos. La fuente que viene de Cristo es una fuente de la sangre que Él derramó por nosotros. El que le sigue a ese es de Salmo 68.24. Y de manera general, habla del propósito por el cual Dios dio el santuario de los israelitas y todavía permanece también para nosotros, ¿verdad? Dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Eso era lo que Dios quería que vieran allá. No solamente el edificio y los materiales y la forma de poner los postes y las cortinas, etcétera. No, era que ellos pudieran entender por medio de esas cosas visibles lo que representaba en el ministerio de Cristo. Necesitamos esas representaciones que estén muy claras en nuestras mentes para que podamos comprender lo que Cristo ha hecho, está haciendo y aún quiere hacer en nosotros. Entonces, ese es precisamente el propósito, el objetivo con el cual Dios lo dio. Así que entonces vamos a repetir otra vez ese Salmo 68.24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Si lo que vemos en el santuario son solamente cortinas y paredes y objetos de oro, estamos perdiendo de vista la razón y el objetivo por el cual Dios dio el santuario. Debemos estar viendo sus caminos, sus modos de hacer, el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esta noche nos encontraremos con un versículo nuevo que vamos a añadir, pero por ahora vamos a dejarlo y esperamos hasta el momento. Entonces, ahora voy a pasar para la presentación. Entonces, vamos a repasar un poco del primer versículo que ya repasamos, digámoslo otra vez, Éxodo 28, y hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos. Y ahí está, localizado precisamente en medio del campamento israelita. Todas las tribus tenían sus campañas, su sitio donde cada vez que se mudaban de un lado a otro, sabían exactamente dónde estar porque tenían la orientación de acuerdo con dónde quedaba el santuario. La vida, no solamente la localidad de sus tribus, sino toda su vida, toda su economía, todo estaba centrado en el santuario. Levi era la tribu que estaba encargada de todos los servicios y el mantenimiento del santuario, y por eso estaban localizados alrededor de los predios del santuario. Así como lo vemos aquí también en español, los nombres de las tribus. El santuario siempre miraba hacia el oriente, hacia el este o el oriente. De manera que las personas entraban dando la espalda al oriente, dando la espalda al sol, y cuando se arrodillaban o se postraban, daban su espalda al oriente y se postraban hacia el oeste. De manera que daban en esto nomás, aún en eso, daban testimonio de que adoraban al Dios creador, no a las cosas creadas. Había solo una puerta de entrada, tal como dijo Jesús de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es uno de los caminos, uno de varios, uno de tantos, sino el camino. No hay sino uno. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que desde su principio hasta el final, todo está señalando a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como nuestro sacerdote. Aquí está la misma lección que acabamos de repetir allí. Cristo dijo que era la puerta de las ovejas y que el pastor su vida da por las ovejas, el buen pastor, y así mismo fue como lo hizo. Se interpuso entre los enemigos y su rebaño. Las tres secciones del santuario eran el atrio, el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Las paredes eran de madera cubiertas de oro, por lo tanto reflejaban la luz del candelabro o candelero. La parte de afuera o el atrio que era el único lugar. Ya me dejo determinar aquí algo. Ok, si van a hablar, por favor apaguen su micrófono para que no se oiga en la grabación. Gracias. En el atrio había solamente dos piezas o muebles que eran el altar del holocausto, donde se hacían los sacrificios, el sacrificio de la mañana y de la tarde, así como todos los demás sacrificios para el pecado, para perdón de los pecados, que traían las diferentes personas. Allí confesaban su pecado poniendo su mano sobre la cabeza de la víctima y entonces de esa manera pasaba la penalidad y la culpabilidad, así como también el pago o el, ¿cómo se diría? La disciplina pasaba al corderito y era quitada del pecador. En esa misma forma fue que Cristo tomó nuestra culpabilidad, nuestra penalidad y lo pagó por nosotros en el Calvario. La fuente de metal tenía agua y en ella se lavaban los sacerdotes, las manos, los pies. También limpiaban algunos de los sacrificios que se hacían, etcétera. Y aquí esto nos recuerda de que Cristo nos perdona y no solamente eso, sino que quiere limpiarnos, deshacerse de todo pecado en nosotros. Estas son las cubiertas que habían sobre el santuario mismo, la carpa del santuario. La primera, la interior era de lino torcido con figuras de ángeles, la segunda de pelo de cabra era blanca, la tercera de pieles de carneros teñidas de rojo y la externa, la de más afuera era de pieles de tejones o de marsopa o dugón o delfín, que son animales marinos. Estas también nos representan la forma en que el Salvador, su carácter y su ministerio ha sido hacia nosotros. La de más afuera, que era una piel, no era teñida, ni tenía dibujos ni bordados de nada, era simplemente una piel y esto nos representa al Salvador humilde y sencillo, tanto en su carácter como en su forma de ser. Su mismo físico era humilde, era sencillo. La de pieles de carneros representan a nuestro Salvador, sacrificado e inmolado por nosotros. La de pelo de cabra representa al Salvador puro, perfecto, sin pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la del hino torcido, que era la que se veía por dentro una vez que uno entraba dentro de los compartimentos del santuario, entonces esa representa al Salvador exaltado y soberano. Los colores que se usaban en esa eran colores de realeza. Y aunque el Salvador regresó y fue exaltado y regresó como soberano después de su resurrección al cielo, sin embargo todavía está por presentarse como soberano del universo cuando regrese nuevamente a llevarnos a su reino con él. En el lugar santo habían tres muebles, el candelero de oro, el altar del incienso y la mesa del pan de la preposición. Candelero tenía siete brazos, siete mechas, el combustible era aceite de oliva y su luz se reflejaba, como decíamos antes, en las paredes, lo cual nos recuerda que Cristo es la luz del mundo. Esa también fue una declaración que Cristo hizo de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Solamente cuando permitamos que la luz de Dios se refleje en nosotros, entonces podrán otros ver la luz de él por medio de nosotros. La que les seguía era la mesa del pan de la presencia o de la preposición. Era de madera cubierta de oro. Tenía doce panes en dos columnas. Estos panes se reemplazaban, se cambiaban cada sábado y en esa misma mesa también se mantenían las copas y las jarras para los sacrificios de libación o de bebida. Eran bebidas que se echaban o se derramaban sobre los sacrificios. También allí vemos a Cristo representado. Él dijo de sí mismo, también yo soy el pan de vida bajado del cielo. El que de mí comiere nunca morirá. También dijo de sí mismo que él era el agua de vida. Y sabemos que por su sangre derramada, así como eran derramadas las ofrendas de libación o de bebida, así mismo él derramó su sangre por nosotros y somos salvos por ella. Luego tenemos el altar del incienso en frente del velo. Por eso el incienso que se quemaba allí era hecho de una fórmula especial que Dios les dio y que también les dio el aviso de que no podían ni debían usar esa fórmula en sus casas ni en ninguna otra parte ni debían traer de otra fórmula para ser usada allí en el santuario. Tanto el incienso como el fuego que Dios empezó cuando se dedicó el santuario y también el aceite de oliva. Esas tres cosas eran para ser usadas solamente en el santuario. Dios quería enseñarles a ellos y a nosotros también que hay diferencia entre una cosa y la otra. Puede que se vea igual. ¿Qué diferencia hay entre un fuego y el otro? Pues es la misma llama pero para Dios no es lo mismo y quería que nosotros supiéramos que la diferencia entre el bien y el mal entre lo sagrado y lo común es algo que tenemos que tomar muy seriamente porque si no, peligramos también con esto. Como decíamos, el altar del incienso estaba frente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y el incienso representa las oraciones las oraciones que nosotros elevamos desde aquí que suben hasta el cielo frente a Dios. Esto también representa el trabajo del Espíritu Santo el cual traduce nuestras oraciones en el lenguaje celestial cual lleva nuestras oraciones delante del Padre. Aquí vemos más de cerca el velo que separaba las dos secciones del tabernáculo y la semana pasada habíamos empezado a estudiar el velo. Habíamos dicho que era de una altura de 15 pies o cuatro metros y medio en el santuario del desierto en el templo de Salomón y en los dos templos sucesivos después de eso cuando fueron reconstruidos la altura de ese velo era de 60 pies o sea de 18 metros de altura era hecho de lino torcido colores costosos también de la realeza y tenía figuras de querubines la representación habíamos empezado a hablar de lo que representa y de lo que nos señala y habíamos leído en Isaías 59 2 y 1 donde Dios dice que el pecado dice vuestros pecados han hecho separación entre mí y ustedes entre mí y vosotros pero en el versículo 1 ah porque después de que decía que entre mí y vosotros entonces también dice que él no puede ni siquiera escuchar nuestras oraciones su oído no escucha nuestras oraciones entonces si dejamos el versículo 2 solamente y solamente nos concentramos en él podríamos llegar a la conclusión de que bueno Dios nunca escucha nuestras oraciones porque somos pecadores pero no en el versículo 1 dice que su mano no se ha cortado ni su oído se ha hecho sordo que no pueda escuchar sino que nuestras nuestro pecado es el que nos ha separado así que entonces esto nos ayuda a entender que el pecado nos separa mientras que nosotros estemos agarrados del pecado mientras no permitamos que el Espíritu Santo lo quite de nosotros mientras no permitamos que Dios sea el que se encargue de limpiarnos de este pecado pues entonces va siempre a traer una separación pero en el momento que lo confesamos ya repetimos primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados ¿qué pasa? él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados no hay allí ni siquiera muchas palabras entre la una y la otra confesamos y él perdona así de rápido es y de rápido también se olvida de ellas pero está también listo y más que ansioso para limpiarnos de toda maldad entonces este velo que separaba las dos secciones del santuario representa en cierta forma la forma en que hemos sido separados por nuestros pecados nuestros pecados han traído separación entre nosotros y Dios ahora entonces les invito a que vayamos a segunda de Corintios tres segunda de Corintios tres esta noche no tenemos a Janet para que los ponga en el chat pero ustedes tienen su Biblia con ustedes así que en segunda de Corintios está en el Nuevo Testamento después de Hechos y Romanos segunda de Corintios tres vamos a leer del versículo catorce al dieciocho vamos a ver allí qué más nos nos enseña el velo catorce a dieciocho dice en pero los sentidos de ellos se embotaron está hablando del pueblo de Israel porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo en una manera diferente ¿verdad? pero un mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento el cual por Cristo es quitado había un velo o sea se habían hecho ciegos ellos mismos ¿cómo se habían hecho ciegos? tapándose los ojos no querían aprender no querían ver lo que Dios le enseñaba sino querían ver lo que ellos querían entender y de la forma que ellos lo querían explicar pues si esa es la forma en que nosotros lo entendemos y lo queremos y así lo esperamos pues así va a ser y el Señor le va a tocar cambiar su manera de pensar porque nosotros así es que lo vamos a interpretar entonces dice que ese velo permaneció en ellos y ese velo solamente Cristo lo podía quitar versículo 15 y hasta y aún hasta el día de hoy dice el apóstol Pablo cuando Moisés es leído o sea los libros de Moisés en Pentateuco el velo está puesto sobre el corazón de ellos más cuando se convirtieran al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor allí hay libertad así que para nosotros también es la misma lección los que tenían el velo de duda y el velo de incredulidad no eran solamente los del pueblo de Israel de antiguo no nosotros también cuando nos ponemos de rebeldes cuando no queremos aceptar lo que el Señor nos muestra como verdad estamos voluntariamente poniéndonos un velo en nuestros ojos en nuestro cerebro en nuestra mente pero cuando permitimos que la verdad la verdad de Dios penetre a nuestras mentes y a nuestro proceso de pensar entonces ese velo es quitado eso es lo que Dios quiere quitarnos ese velo de incredulidad y de falta de conocimiento en el versículo 18 entonces dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta sin el velo ya verdad a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el espíritu del Señor si queremos ser transformados de gloria en gloria lo mismo que Dios esto necesitaría un poco más de estudio pero por ahora diría yo si queremos que nuestro carácter sea transformado a la similitud del carácter de Cristo tenemos que permitir que él remueva que él quite ese velo que tenemos en nosotros por el pecado y por nuestra propia rebelión también el velo que permanece cuando Cristo no es recibido es el velo que queda allí hasta que lo veamos y lo aceptemos como cordero de Dios como salvador como Mesías vamos a otra parte del Nuevo Testamento ahora en el libro de Mateo allí algo también que nos enseñe que es un poco todavía más más al punto de lo que representaba el velo en el santuario Mateo capítulo veintisiete y vamos a leer el versículo cincuenta y uno aquí este capítulo está hablando de cuando Cristo fue arrestado llevado ante la corte sentenciado juzgado y sentenciado y luego fue puesto a la muerte en la cruz del Calvario en el versículo cincuenta y uno entonces hablando de ese de ese día en que Cristo fue crucificado dice he aquí el velo del templo se rompió en dos de alto abajo y la tierra tembló y las piedras se hendieron esto sucedió en el momento en que Cristo expiró en el versículo anterior dice más Jesús habiendo otra vez exclamado con gran voz dio el espíritu murió exhaló su última respiración y entonces en ese momento el velo del templo lo están viendo allí ese velo del templo tan alto como lo vemos allí 18 metros no es nada no es nada pequeñito ese velo se rasgó de dónde a dónde dice que de alto abajo si hubiera si hubiera sido desde abajo podría haberse explicado de alguna manera que alguien le hizo una cortada lo rasgó abajo y luego lo rasgó así abriendo los brazos para que la rasgadura siguiera hasta arriba era un velo de lino el lino es muy fuerte y era bastante grueso también según he leído más información en cuanto a él pero el grosor el material de que era y la altura en que era eran bastante prohibían o no permitían fácilmente que fuera rasgado pero todavía para mayor confirmación la forma en que se rasgó fue de arriba hacia abajo este este evento se menciona también para su propia información en Marcos 15 38 y en Lucas 23 45 así que tres de los escritores del Nuevo Testamento Mateo Marcos y Lucas registraron este evento al momento que Cristo murió lo que sucedió aquí vemos entonces una representación de ese velo del templo que se rasgó en dos Jesús era el puente sobre la brecha Jesús no necesitaba porque ya Jesús había muerto no se necesitaban más los sacrificios y por eso ese velo que permanecía separando a los dos lados del santuario adentro ese velo ahora ya se rasgó el cordero de Dios había muerto y por lo tanto ya no se necesitaba que ningún cordero fuera muerto más no se necesitaba tampoco que estuviera todo esto velado porque ya Cristo había venido para abrir para nosotros un camino nuevo el símbolo y la realidad se habían encontrado así que ya ahora el sistema del santuario con los ritos con los sacrificios con todos los servicios y ofrendas ya entonces después de ese momento ya no tenía ninguna validez ya se había cumplido lo que había señalado en hebreos 10 19 y 20 vamos a leer también allí que habla muy claramente del velo y es una verdad que no sé para cuántos estará todavía bien escondido yo sé que no me enteré de esto hasta después de muchos años ya en mi vida después de ser casada y tener hijos un día me encontré con este versículo y no podía creerlo qué alegría la que me dio hebreos 10 19 y 20 hablando del velo leamos así que hermanos teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de cristo por el camino que él nos consagró nuevo y vivo por el velo esto es por su carne como todo el resto de los materiales y objetos y la forma en que se hizo y hasta donde estaba orientado todo señala a cristo y su ministerio el velo mismo representa a cristo pero lo representa en su encarnación cuando se hizo carne carne como los seres humanos como ustedes y yo igual a nosotros ese velo representaba el hecho de que él iba a venir como humano como bebé se hizo humano y pasó por la situación y condición de los seres humanos desde su nacimiento desde como fue concebido nació y creció verdaderamente como un ser humano y ese velo es lo que representa y allí se nos dice en hebreos nuevamente vuelvo a leer lo que dice dice que ahora hermanos teniendo libertad para entrar en el santuario hasta dónde podía entrar el pueblo de israel en el santuario antiguo podían entrar al lugar santísimo no podían entrar al lugar santo no al único lugar donde podían entrar en el santuario de los israelitas el pueblo solamente podía entrar hasta el atrio donde se hacían los sacrificios de resto solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar dentro de la tienda de la de la carpa pero al al lugar santísimo santísimo ni siquiera los sacerdotes podían entrar así que ni los sacerdotes ni el pueblo podían entrar al lugar santísimo y en un momento vamos a empezar a estudiar esa sección así que lo dejo para un ratito pero dice que entramos al santuario por la sangre de cristo por el camino que él nos consagró nuevo y vivo por el velo esto es por su carne porque cristo se encarnó porque cristo se hizo carne entonces abrió para nosotros el ministerio que él iba a seguir no solamente representado en el atrio ni tampoco solamente representado por las cosas del lugar santo sino ahora representado por lo que hay en el lugar santísimo y su cuerpo su carne tuvo que ser rasgada molida para que nosotros pudiéramos tener esa entrada y seguirlo en el ministerio que él está haciendo por nosotros aún hoy en el en hebreos allí que dice que es en el santuario en otras versiones dice lo traduce como lugar santísimo en español en las versiones revisadas de Reina Valera de 1960 de 1977 1995 2015 y la nueva versión internacional todas lo traducen como lugar santísimo el término que usan en el en el griego es se puede usar de cualquiera de las dos pero aquí sabemos que pues el velo estaba en medio de las de las dos secciones y abrió el el camino para nosotros para entrar hasta el final del ministerio de Cristo por nosotros entonces ahora pasemos al lugar santísimo no sé hasta dónde tengamos tiempo de llegar esta noche pero vamos a seguir adelante hasta donde más podamos en este esta sección del lugar santísimo solamente había un mueble el arca aquí solamente el sumo sacerdote entraba y solamente una vez al año ningún otro sacerdote ningún levita ni mucho menos nadie del pueblo podía entrar allí solamente el sumo sacerdote las primeras instrucciones que Dios dio fueron en cuanto al arca del pacto o del testimonio así que vamos a éxodo veinticinco éxodo capítulo veinticinco para ver allí cómo Dios señaló de una manera muy especial esta este cofre o arca que llamamos qué qué significado especial tenía en el capítulo veinticinco del versículo uno al siete cuando tengan oportunidad por favor léanlo él habla Dios habla de los materiales que deberían ser presentados y entregados y recogidos por el pueblo para el santuario sin embargo no les dijo entre el versículo uno y siete Dios no dijo para qué era solamente hablaba y traeréis oro y traeréis plata y traeréis de los colores azul y púrpura y cardeno etcétera etcétera pero no les decía todavía para qué en el versículo ocho que no lo sabemos de memoria entonces allí Dios hizo el anuncio de lo que él quería que hicieran con esos materiales y dijo como dijo hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos ese es el anuncio que él hizo en el versículo nueve ahora vamos a leer allí veinticinco nueve dice conforme a todo lo que yo te mostraré el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos así lo haréis el versículo nueve entonces nos dice que es que Dios le había mostrado o le iba a mostrar a a Moisés el patrón el diseño que debía seguir no solamente le dio las medidas y la forma en que debía construirlo y que objetos debía poner para el traslado etcétera no no solamente eso también le mostró el patrón de manera que él pudiera tener la idea de lo que él estaba hablando qué patrón fue este lo que está en el santuario celestial le dijo mira lo vas a hacer así que se parezca a esto el patrón es este lo tuyo va a ser una copia del patrón entonces en el versículo 10 fue un poquito más específico y dice harán también un arca de madera de sitim cuya longitud será dos codos su anchura dos de codo y medio y su altura de codo y medio era una caja rectangular pero noten ustedes que él pide los materiales anuncia para qué es y enseguida lo primero que él delinea allí con detalle es cómo construir el arca del pacto aunque era el mueble que iba en la parte de más adentro del santuario él no comenzó por lo de afuera comenzó con esto hay algo especial en cuanto a esta este cofre esta esta caja en el versículo ahora vamos a leer del versículo de ahí en adelante hasta el 22 y vemos en el versículo 11 la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera la cubrirás y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor una cornisa es como una corona y allí en el cuadro que ven ven esas puntas que hay esa es la cornisa o corona que le iba a ser en la parte superior también nos damos cuenta de que fue cubierta de oro no solamente por fuera sino por fuera y por dentro versículo 12 y para ella harás de fundición cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos al un lado de ella y dos anillos al otro lado harás unas varas de madera de sitín las cuales cubrirás de oro también y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella esa era la forma en que la transferían de un lugar a otro era llevándola por medio de esos de esas varas versículo 15 las varas se estarán en los anillos del arca no se quitarán de ella una vez que la hicieran y le pusieran las varas no deberían quitarse esas varas para nada 16 y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré y harás una cubierta de oro fina cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines allí se ven donde están los dos querubines de oro labrados a martillo los harás en los dos cabos de la cubierta harás pues un querubín al extremo de mi lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto de la calidad de la cubierta harás los querubines en sus dos extremidades versículo 20 los querubines extenderán sus alas extenderán sus alas por encima cubriendo con sus alas la cubierta allí en este en este cuadro que acabo de poner se ve que eso es la tapa de la caja ¿verdad? del arca entonces sus caras las caras de los querubines deben estar mirándose la una a la otra mirando la cubierta las caras de los querubines y pondrás la cubierta encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré en el versículo 16 había dicho una cosa similar y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré aquí se lo repite en el 21 yo te daré el testimonio para que lo pongas en el arca todavía no sabemos qué es esto pero lo vamos a saber en un momento y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel muy específicamente fue de paso a paso le dijo que pondría en ella el testimonio y para cuando llegamos al versículo 22 ya entonces no solamente nos dice que ese es el arca sino que ya le da también un nombre la llama arca del testimonio lo que sea que ese testimonio es es tan importante que ya Dios llama al arca entera por el nombre de lo que le va a poner adentro el testimonio va a estar dentro y por lo tanto el nombre del arca es arca del testimonio en las cosas que Dios le iba a dar a él para que pusiera eran tan importantes que demarcaban el mismo nombre entonces podemos decir así como vemos allí el arca del testimonio en los ángeles tocando sus sus alas en uno con el otro esto demuestra y señala al lugar del trono de Dios donde se nos dice en la Biblia que cuando Cristo ascendió al cielo ascendió para sentarse al a la mano derecha al lado derecho a la diestra de Dios Padre allí con la presencia que estaba entre esos dos ángeles precisamente era como él quería que entendiéramos que allí está él dispuesto a recibir nuestras oraciones y dispuesto a ministrar en nuestro favor podemos entonces resumir lo que hemos estudiado ahora con el siguiente versículo que viene de Salmos 85 10 escriban el texto porque este es el próximo versículo de memoria y dice la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron eso era lo que se veía en el arca la presencia de Dios Dios es amor Dios es justo y allí se encontraron la misericordia y la justicia la paz y la verdad se encontraron se abrazaron y se besaron que es precisamente lo que ocurrió cuando ese velo se rompió fue porque en la cruz la misericordia y la verdad se habían encontrado la justicia y la paz se habían besado a favor de la humanidad no solamente a favor de la humanidad como quien pone una cobija encima de todos o como quien se da un abrazo en grupo no Dios abrazó y cubrió a cada individuo a cada ser humano con la misericordia y la verdad que son suyas con la justicia y la paz que solamente provienen de él y en nosotros tanto la misericordia y la verdad como la justicia y la paz de Dios deben hacer eco y encontrar un lugar en nuestro corazón de manera que allí también se encuentran y se besen vivan en nosotros para que se pueda irradiar pueda reflejarse al mundo la misericordia y la verdad de Dios la justicia y la paz que él entregó precisamente por nosotros es mi oración que esta sea precisamente la experiencia de cada uno de nosotros que podamos decir que en nosotros la paz la justicia la misericordia y la verdad se han encontrado de manera que seamos un ejemplo en estos días del fin del mundo para que otros puedan también seguir el mismo ejemplo y recibir la paz la justicia el amor y la misericordia de Dios les invito entonces para que nos pongamos de rodillas para cerrar con una oración amoroso padre celestial esta noche hemos escuchado las palabras de lo que es el evangelio las buenas nuevas de Cristo como en él encontramos todo lo que necesitamos la misericordia hacia el pecador la paz para ese corazón y esa mente nuestra que son están tan llenas del miedo de la ansiedad que este mundo tiene en ella encontramos la justicia la justicia que podría haber simplemente acabado con nosotros porque éramos pecadores sino lo merecíamos la paga del pecado es muerte y sin embargo la justicia se mezcló se besó se abrazó con la paz con la misericordia y de esa manera señor tu hijo llevó al calvario la penalidad y la culpa de cada uno de nosotros y por eso nosotros podemos tener vida no solamente hoy sino vida para siempre vida eterna señor ayúdanos a entender estas cosas para que así nuestro nuestra manera de pensar nuestros hábitos el pecado que tan fácilmente nos nos allana pueda encontrar el éxito y la victoria que Cristo tuvo para que así también nosotros seamos vencedores y tengamos el el gran privilegio de tener la mente de Jesús el carácter de Jesús llénanos señor llénanos señor de todas tus cualidades y ayúdanos para que te permitamos que lo hagas pedimos lo mismo para nuestros amados nuestros hijos nuestros nietos nuestros familiares donde quiera estén te pedimos señor que ellos también puedan llegar a un momento en que entiendan estas cosas y las reciban con gozo porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús amén